Reven fue todo un fracaso, ¿verdad? Charly, es que no estamos para esa. Solamente a ti se te ocurre decirle Maritza a Xiomar en semejante momento. Marquitos, estás desentrenado, ¿eh? Se puso como loca el otro día. Y yo ya no sé qué hacer. Yo no sé si es verdad o... o simplemente me está manipulando. Yo anoche la vi muy mal, pero... nunca imaginé que llegara tanto porque le cortaran las alas. ¿Ni yo? ¿No? ¿Ya ves qué tanto nos duró la separación? Pues claro, te enredó otra vez. Y como la viste tan triste, pues le hiciste el favorcito, ¿verdad? Eres tan generoso, amigo, que... Ya, ya no te burles más. Estoy preocupado de ir en serio. Ah, ¿quieres hablar de cosas serias? Entonces mi opinión es que ya llegó el momento de caerle a la nena del laboratorio. Ya te lo dije, mi hermano, ella es para mí. Ya no me estorbes. Ay, no. Entonces me andabas espiando, Pedro. No. No, pero eso no es lo importante. Me respondes inmediatamente quién es esa tipa. Es mi prima, Pedro. Mi prima Maritza, que vino del monte y la fui a ver a su trabajo. A ver, a ver, ¿qué tiene de malo? No sabía que tuvieras una prima que venía del monte. Y mucho menos que estuviera tan buenota. Porque, perdóname, pero está muy bien arregladita y muy bien puestecita como para hacerte tu familia. Además, para trabajar ahí debe ganar mucho dinero. Respóndeme ya, dime la verdad. ¿Quién es? Ay, ya, ya, esa es la verdad, punto final. Pero, ¿y por qué tanto interés? ¿Te gusta? ¿Te gusta mi prima o qué? No, no, es simplemente que quiero conocer a tu familia porque quiero saber quiénes son. Bueno, pues te la presento otro día. Bueno, bien. Entonces nos vemos luego. Yo no sé qué hacer. Yomara me ha aguantado mucho todo este tiempo, es la verdad. Pero ahí está, ahí está Marisa. Esa mujer es tan especial. Con su torpeza, su ingenuidad, su inteligencia, su... Tú estás emperrado en algo que no tiene futuro, Marcos. Ella puede hacer todo lo que tú quieras inventarte, pero la verdad es que no tiene la clase que tiene Yomara. No es tu mundo. En cambio yo soy flexible, me adapto a todas las clases sociales. O sea, un todoterreno, mi hermano. Espero que no estén hablando de mujeres. ¿Cómo crees? Tú eres la única en el mundo. ¿Qué has de levantada? Yo pensaba que dormías. Ya me siento mejor, mi amor. No te preocupes. Pues, yo vení a invitarlos a una fiesta, pero ya veo que aquí estorbo. Así que mejor los dejo. Además, el doctor me dio unas pastas para que mañana domingo duerma todo el día. Imagínate, no puedo dejar que los rayos del sol me toquen ni con el pétalo de una rosa. Entonces, ¿mañana no nos vamos a ver? Pues no. Tengo que prepararme para la cirugía. Y toda la semana voy a estar encerrada aquí. Mamá, yo quiero hablar con el doctor. Sí, yo lo quiero conocer. ¿Sí? Sí. Aquí están sus datos. Ahora, déjame dormir. Juliana, en el futuro no quiero otra sorpresita como la de la prima del monte que viniste y me la instalaste aquí sin mi permiso. Sí, mamita, ya te pedí disculpas, pero te prometo que eso no va a volver a pasar. Llevamos todo el día esperando y la tipa esta no se aparece. Negrita, mejor entramos, ¿no? Tiempo sin verlos, par de joyitas. Pedrito, ¿cómo has estado, socio? Fuimos, socio. Ahora cada uno por su lado, así que se van de mi territorio. Charly tiene razón. Tengo que olvidarme de Marilson. Aunque me guste tanto. Tanto, pero ya no más. Ya no más. Se acabó. Se acabó y... Voy a renunciar de olvidarme de ella. Ay, comadre. Comadre, qué bueno que tu mamá va a estar desaparecida mañana, porque así no andará buscando a su Juliana. Pues sí, pero... Oye, ¿y qué crees? Para acabarla, Pedro también nos vio juntas en tu trabajo. Y yo le tuve que decir lo mismo. Que tú eras mi prima que vino del monte. ¿Y qué estaba haciendo ahí? Diz que iba pasando. Qué extraño. Porque hoy yo también me lo encontré. Y me jugó una broma muy pesada. Ay, ¿qué te hizo? Ay, olvídalo. Ay, es que hay algo muy importante que no te he contado, Luzmila. Hoy hablé con mi tía. Ay, no, ánimas del purgatorio, la muerta. Y... ¿Qué te dijo? En pocas palabras, que estuviera lista para reconocer el amor. Si ya lo reconoces. A ver, ¿quieres una pista? Empieza por M de Marcos. Y solo está esperando que le calles a la chocotada. Ay, Luzmila, no seas tan payasa, ¿no? Yo no me le puedo lanzar así a Marcos. Si tan solo hubiera esa señal que me dé el valor para acercarme a él. Aunque sea como Maritza. ¿Señal? ¿Tú? A ver, ¿qué estás esperando? Unos marcianitos con platillo volador incluido. Ay, no. Mi tía Mercedes me dijo que yo iba a ver una señal. Y que con eso iba a ver todo más claro. Ay, comadre. La única señal es lo que uno siente aquí, aquí y acá. Ay. No me has dicho mil veces que sientes como unas maripositas en la panza. ¿Mm? Bueno. Entonces lo que tienes que hacer es lanzarte a encontrar el amor de ese papacito. Aunque la piscina esté vacía. Ay, Luzmila, tú sí no tienes remedio, ¿no? Bueno, bueno, en serio. Ay. El amor es lo más lindo que hay. El de un hombre y un hijo. Mañana vamos a comprar juntas lo de la primera comunión de Pedrito. ¡Listo! ¡Ay, futura comadre! Entonces mañana nos vamos de compras, de compras. Caramba, caramba, ¿y esto qué es? Qué alegría me da verlas así de contentas. Ay, padrino, vine a pagarle el dinero que me prestó para pagar el hospital de mi mamá. Y le iba a pedir un favor. A ver si le puedo entregar el dinerito al casero. Con mucho gusto, ahijada. Sí, sí. Nino, aquí te tengo el dinero que me prestaste para pagar la fianza de Pedro. ¿A quién andan buscando? Ya, venimos a darle mate a una mujercita. ¿Qué mujercita? ¿A quién buscan? A un bizcochito que aquí mismo vive. ¿Lo conoces? Aquí el único bizcochito es mi mujer. Y lo que es con ella es conmigo, bola de maleantes. ¡Cóngale! Ay, Juliana, Juliana. Tú siempre pensando en los demás y nunca en ti misma. Apuesto a que te quedaste sin un centavo. Si quieres, yo puedo esperarme una semana más y... ¡Mamá, mamá! ¡Están pegando a mi papá! ¿Qué? ¡Dios mío, Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¿Pero qué está pasando aquí? ¡Llamen a la policía! ¡Dios mío, Dios mío! ¡Dios mío, Dios mío! ¡Dios mío, Dios mío! ¡Dios mío, Dios mío, Dios mío! ¡Dios mío! Querían atacar la academia. ¡Criminales! ¿Qué? ¿En qué andas metida, Luzmila? ¿Usted de qué me estás hablando, Pedro? ¿Por qué te están buscando? Dime la verdad porque me voy muy mal. A mí nadie me está buscando. No lo inventes. Voy a investigar. Y si averiguo lo que creo, debe ir muy mal, Luzmila. ¡Muy mal! ¡Pedro, suficiente! ¡Pedro! 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 Gracias.